Ahora, acá mira, aquí quien se vaya a sentar, aquí por favor, y en esta silla también, ya mira, aquí ya estoy transmitiendo, entonces pásate para acá. ¿Quién se los dos? Tú tienes que estar en el medio y aquí no vas a estar sentado, estoy cansado de vivir, ya está cansado, etiqueta, ella te etiqueta, pero dice que otra vez, entonces ya. Pero siéntate de una vez para aquí, te chequemos cómo va a estar. ¿Quién dijo? ¿Qué me colorí? A ver, me ponen un poco de frito porque yo no sé ni a la marca. ¿Quién dijo? ¿Tú? Ah, que estuvo a preguntar. Ah, para preguntarte más. Omar, por favor. Omar, ¿qué te sientes? Con una refri. ¿Qué no me entiendes? ¿No es cierto, amigo? ¿Soy muy bueno, Nahe? No creo que... Ah, ya estoy transmitiendo. Ya, ya estoy transmitiendo. Más para adelante, por favor. ¿Qué? Eso para qué, para qué, el muchacho, ¿verdad? Chulada. ¿Está bien, ya chuca la cosa? No, ¿verdad? Está bien. No, está perfecto. ¿Qué sales tú, verdad? El horizonte. Sí, sí. Sí, me da. Ah, sí te ves perfecto. Ahí estamos todos, ¿va? Ok. Ya lo compartan chido. Ya nos vemos todos. Estamos bien felices. Entonces, ¿le puedes cerrar bien a la puerta, por favor? Sí. O sea, aprietas y bajas. Ah, andale. Ahí se confía, no supieran. Ahí está. Pues desde Tultitlán. Qué tremendísimo, ¿eh? No, pues sí, sí. Fue un rato. Sí, sí, sí. Pero qué bueno, qué bueno que... Y aparte que fue así de... Oigan, lo tengo, la aprovechan. Va. Sí, está caliente. A veces hasta resulta mejor. De hecho, más improvisado. Sí. Cris. Sacioso. Ahí está. Entonces, ¿el que hace falta quién es? Gaspar. ¿Y él hace? Ese es bajista. Ah, ¿es el que ya tiene como 1800 años de músico? Sí. Sí. Es que me he hecho tanta entrevista que ustedes postearon. ¿Ah, sí? No crean que no me reviento lo que... ¿Ah, sí? Sí. Qué vergüenza, perdón. Pero yo dije, hay que hacer otra cosa. Compartido, gracias. Ay, el autofón. A ver cómo va la transmisión. Pero quieran, o no, esta lucecita se ayuda, ¿eh? Sí, sí, sí. Mire, mire. Mire. Sí. Ya ven. Ahí está. Entonces, ¿pasa por nuestra página? Ajá. Sí. Sí, está en nuestra página, ¿no? Sí, está en nuestra página. Entonces, allá los escuchan en el 1080. Ajá. Sí. Ajá. Sí, sí, sí. Exactamente. Ahí está. Vamos a quitar los Wi-Fi porque pues ni sirve de nada, ¿verdad? Aquí las vemos. Ahí está. Gracias, Peter. Mil novecientos de músico. Era una momia. Entonces, ¿qué amigos? Dijo que tenía mil años de músico y la banda lleva dos. ¿Cómo hicieron? Amigos, vamos, inicio a su programa Fusión Rock en Radio Mexiquense. Y bueno, pues quiero agradecerles a toda la banda que se encarga de escucharnos a través de las diferentes frecuencias de Radio Mexiquense. Y por supuesto, quiero agradecerle al mismísimo Poncho Salihagua, nuestro señor operador, en la producción y en la continuidad de esta Pancho Díaz, aquí en la voz Ruth Milka. Y bueno, pues un saludo intenso a la banda que nos escucha por aquellos rumos de Tultitlán, porque pues de por allá viene la banda invitada hoy. Ellos son Gris. Y bueno, saludos hasta Valle de Bravo, Amecameca, Zumpango, pues el Valle de Toluca, pero en sí a todo el mundo gracias a las redes sociales, ¿no? Gracias al internet porque a través del Facebook Live pues ya estamos haciendo aquí nuestra respectiva transmisión para que ustedes conozcan las diferentes propuestas. Y bueno, hoy Gris están con nosotros, ¿no? Tres de sus integrantes y el otro está de momia, dice nadie. De vacaciones. De vacaciones. Está de vacaciones. A ver, por favor, aquí el micro. Nombre y cargo. ¡Ay! Ok, mi nombre es Barun Omar y soy guitarrista y la armónica de la banda. Mauricio Escobar, la guitarra, voz. Voz, guitarra, Mauricio. Manuel Colín en la batería. Bien, entonces, ¿y hace falta? Este, Gaspar Ramírez en el bajo. Va. Bueno, pues ellos son Gris. Como les comentaba, vienen desde Tultitlán, echaron sus 45 horas de viaje, pero afortunadamente están aquí con nosotros. Nos van a compartir su propuesta y aparte que están estrenando su sencillo Amame, ya video oficial, así tal cual en forma. Pero a ver, platíquenme del origen de la banda. Bueno, pues esta alineación que tenemos tiene dos años, pero ya en Sigris existía hace, ¿qué? ¿Cuatro años? Tres, más o menos. Tres años, más o menos. Había pasado por transformaciones de otro bajista, otro bataco, hasta que ya se unió este Manuel y se unió Gaspar. Y ahorita estamos así como que llevamos dos años en forma, trabajando. Y este, pues tenemos ahorita a Amame que, bueno, nos sentimos contentos con el resultado, ¿no? Bueno, ¿el disco tal cual ya está? ¿Ya está la producción? No. ¿O es sencillo por sencillo? Ah, es sencillo por sencillo. Ese es el tercer sencillo. Se cierra con este y el disco tal vez salga en un par de meses, ya sale en físico. ¿Ya tienen el nombre? No, todavía no. Ok. ¿No quieren inventar uno? No, no. De una vez inventen uno, ¿no? Bueno, ¿cuáles fueron los dos sencillos? Sí, de una vez que se bautice el asunto, el niño. ¿Los dos anteriores? Bueno, llevamos cuatro ya ahorita. ¿Amame es el cuarto? Es el cuarto sencillo. El primero fue de algo más con el que levantamos y nos hicieron caso. Gracias, Ruth. Y este, ya de ahí nos seguimos con extraños. Posteriormente, ¿qué fue? Mujer irreal. Mujer irreal. Y ahorita es Amame ya el cuarto sencillo de la banda. El tercero de este disco. Este último que va a salir. Pero entonces, ¿antes ya tenían un demo? Un disco. Un disco tal cual. De hecho, aquí lo traemos. A ver, muéstranos. Ah, bien. Eso todavía más de garage. Eso todavía más underground todavía. Exacto. Ahora sí que... Bien, y entonces este así tal cual lo vendían en los toquines o los compartían y todavía tienen copias. De hecho, sí todavía. Guau. Y ahora el otro material va a estar en plataformas digitales y también en físico. Así es. En mejor forma todavía. Vientos. Ahora, cuéntanos al que más le gusta hablar. Porque yo a mí y yo voy a echar toda la entrevista. Más o menos, ¿cómo conceptualizan el género de la banda? Pues conceptualizar, no sé, no puedo decir una palabra como tal que generalice, pero la banda está desde... como el nombre lo dice, nosotros representamos equilibrio desde acá hasta acá, tenemos blues, tenemos progresivo, tenemos alternativo, tenemos rock, tenemos diversos géneros. No nos encasillamos con alguno. Y desde que inició la banda sí ya están con esta fusión, digamos, ¿no? Así es. Sí, ok. Ahora, en cuanto a la temática de las rolas, ¿cuál es la intención de las mismas? ¿Quién compone? Sí. A ver, cuéntanos. Sí, ya yo compongo las letras, hago la música, el escaleto ya para todos, ya la ponemos el día del ensayo y ahí empezamos a fluir todos. Entonces, pues, las letras van de todo, desde la musa que tienes de siempre hasta las cosas existenciales, más que nada, es como que nuestro rol en este género. Por ejemplo, esta rola de ámame. Ámame, pues, de ella. No voy a decir tu nombre, no quiero que te emociones, pero realmente es para una chica. Ah, bien. Entonces, si la escucha una chava, pues, ya valió. Que se la haga suya. Claro. Que se la haga suya. Exacto. No, cada quien la adapta a su vida. Sí, claro, claro, claro. Nos metemos aquí. No te pases. Sí, si no, ya valimos, empiezan las sensibilidades y ya todo el rollo, ¿no? Pero bueno, entonces, ámame ya está tal cual en los videos, ¿no? Ya pueden ver el video y es el que están moviendo para toda la banda que guste de Gris, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué se llaman Gris? ¿Por qué decidieron llamarse así? ¿Qué significa para ustedes? Pues, así como que entre metafóricamente y entre ilustrativamente decimos que es como el punto intermedio para dividir el blanco y el negro o donde es la intersección. Huevos tibios. Casi, casi. Recuerden a los tibios, los vomitan. O sea, vienen los huevos tibios. Pero grises, huevos grises, por favor. Huevo de color, no. No, entonces, mitad de mitad, o sea, no están en los extremos. Así es, sí, sí, somos el equilibrio, por pronto. Son el equilibrio, eso suena muy bien, ¿verdad, mi querido Pancho? Miren, vamos a saludar a la banda que se está conectando. A Dave Kilmister, saludos a Sandy Velarde, también a José Miguel Arteaga, Iván Tapia Medina, a Lestat Estrada, a Lino MacReady, saludillos. Eddie Mars Monster, Fernando Dávila, amigo. Fernando Vulcano, Peter Tolki, pues nos dice, de nada, Ruth, o sea, porque está compartiendo, ¿verdad? Alex Lira Strong, te ves bizcocho, manita. Tienes razón. Por eso no. Ay, no. Te equivocas, mi amiga. No te pases, ¿eh? Ay, yo después de que lo... oye, no te pases. Bueno, Calavera Tres Muertos siempre nos manda ojos. O a lo mejor no está, me está diciendo ojeis. Maybe, maybe. Maybe, maybe. Bueno, también Peter dice, saludos, mi Dalí del rock. Hace rato se burlaba por mi comentario que dije que dónde estaba el otro músico. Y dice, 1900 de músico, es una momia. Bueno, saludos a Conexión MTTK y a Julián Laranava, ya por TV Mexiquense. ¿Les parece que escuchemos la primer rola? Bueno, este sencillo que están moviendo para que la banda empiece a sentir el power de Chris. Me late. Sí, presentenlo, por favor. Bueno, pues, esto se llama Amame, ya está en las plataformas digitales también. Y este, en YouTube, en todos lados, y pues aquí lo tenemos, ¿no? O sea, nula. Gris. Gris. Ya, pusí un rock radio mexiquense. Ahí está, mire. Mire. Ay, me manda un menino comiendo palomis. Están entretenidos. Ándale, sí. Aunque no nos pongan en Michael Jackson. Ándale. Si no, no, ya valió. Ahora te toca sentarte pa' aquí. Ándale, siéntate. Teniéndote, chiquito, chiquito. Sí, de repente. Como, ¿no? Un rato y un rato, ¿no? Sí, sí. Jessica Estivali. Saludos, Ruth. Buena vibra. Hola. Y también, ah, pues, al Come Palomas, a Giovanni Ángeles, ¿no? ¿Cuándo tienen toquines? Ahorita. Sí, hay, ¿no? Creo que hasta hubo. Ahorita estuvo lleno. Sí, sí, vi que tienen un buen de toquines. Y el nuevo material, a ver qué podemos hacer. Estamos en el estudio. Entonces, ahorita no tienen toquines. No, ahorita por el momento no. Este mes, ¿no? Bueno. Sí. Bueno, entonces, este... Ya ven, miren cómo no pude etiquetar a Gris. Entonces, lo que puedo hacer es... Podrías estar transmitiendo de nuestra página, ¿eh? Sí. Sí. Bueno. Sí. Sí, claro. Búscale, búscale. Sí, está, compartido. A ver, vamos a ver. Ah, no. Mejor. Sí, sí, sí. Me meto a su página. Copio el... Ajá. El link. ¿Qué va a ser? ¿No, botó? ¿Quieres que te apague la luz? Por favor, ¿puedes? Bueno, aquí nos vamos a ver bien feos, ¿verdad? Pero ya... Sí, ni hablan. Negros. Resista. Así de va a salir esto. A ver, Grisáceos. ¿Han escuchado una banda que se llama Matús? Matús. Me suena el nombre, pero no voy con chico. Como que hacen que me acuerde un poco de ellos. O sea, no digo así, ah, suenan igual. No, no, no. Pero hacen que me acuerde un poco de ellos. Ok, ok. Ahora vamos a buscar. ¿No? Está el que hablo. Sí, Matús. Pero ellos son... Obscurones, son... Ah, ok. La que nada más está haciendo taruga y ni busco nada, ¿ya viste? Sí, te estoy esmeando desde aquí. Gris, ya, ya vi, ya vi. Es que... Es que aquí está, ahora sí. Copiar el enlace. ¿Hay que cambiar el nombre? Bueno, más bien hay que agregarle otra cosa al nombre. Sí, a lo mejor por eso no da, ¿verdad? Ajá. Y entonces aquí... Ah... Nos deben tomar una foto, amigos. A ver este. ¿Algo, ¿verdad? Yo bien chismosa en todo, ¿verdad? Sí. Pero sí, sí lo puedo... Aunque sea a mí misma cuenta, sí puedo, ¿verdad? Desde aquí. Hace tiempo yo viví aquí en Toluca, hace como un año. Y yo me acuerdo que estabas en un programa, en las tardes de rock, ¿no? Algún día en específico, ¿no? Hoy, los miércoles. Ah, sí. O sea, después de aquí te vas o... Ah, el E.T.L. lo tenía... Sí, ese duró cuatro años, ¿verdad, amigo? Ah, ok, ok. Sí, existía. Son historias del pasado. Para Twitter, por favor, volteen. No se menciona nada. No sé. No sé. Somos... O sea, está dentro de, ¿no? Sí, claro, claro. De la TV mexiquense. Sí, sí se puede. Pero... No, sí se puede. Pero... Que pasen bonita tarde. Muy buenas noches. Con permiso. Pero duró cuatro años al aire. Y ahorita llevo... Ya el año sin estar al aire. O sea, de este salía en tu llega a TV. Sí. ¿Qué te gusta más, la tele o el radio? Es que no puedo decir porque si no se van a molestar. Ah, ya. Por eso hago el Facebook, ¿no? Para que veas. No, me gusta más lo visual. Sí, está chido. Ya, por ejemplo, en la universidad me dedico a la TV. Soy camarógrafa y todo. O sea, es que es un complemento. Ah, sí, sí, sí. ¿No? Entonces, así sí me gusta el que escuches y que... Ajá. Imagines y todo, pero me gusta verlo. Sí, sí, claro. Que la radio se vea. Qué chida. Ya me estás entrevistando a la... Estamos de regreso aquí en su programa Fusión Rock en Radio Mexiquense y ya escuchamos el sencillo que está promoviendo la banda Gris y se titula Amame, así que bueno, les recomendamos que lo chequen. Y sobre todo, pues como siempre lo decimos, ¿no? Que vayan a los toquines. Ahorita comentaban fuera del aire que pues ya están como en otro proceso. Digo, la semana pasada para atrás todavía tuvieron un buen de conciertos, ¿no? Se dio bien. Que también había checado que anduvieron por acá en Toluca o sin Acantepec, ¿no? A ver, cuéntame qué tal les fue o con quiénes, con quién tocaron o cómo fue la... Pues fue una expo de coleccionista, expo coleccionista, algo así. Coleccionista. Ajá. Nos invitaron así como que... Tenemos una amiga, por cierto, saludos, Abril Mejía. Ella es de aquí, creo que no se dan los contactos. Bueno. Su teléfono, ¿eh? Bueno, este, nos invitó así como de una semana atrás y vinimos sin problema, estuvo, estuvo bien, o sea, la gente... Nos trataron chido, ¿no? Nos trataron muy bien, de verdad. Pero coleccionistas de así tal cual, o sea, de algo... Había expo de coches. De todos. Y había de cochecitas también. Ah, expo de coches. De coches y comer, bebidas, comidas, todo. Estuvo muy padre. Dijeron, vamos a beberse, ¿no? Y entonces, bueno, ya por lo menos por acá, por Toluca, pues ya también ya tuvieron su rol, ¿no? Sí, sí, sí. Miren, saludos a Alex Zep, a R Avión, a Son... a Sonipse, o a Sonipes, ¿qué será? Entenderá. Yeah. Saludos a Javi, Jordan, Jordán. Saludos, Ruth, hola. También a Conexión... Bueno, Fermín Pedro García dice, rock. Saludos a toda la bandera. Besotes para ti, Ruth, que nunca me haga falta tu programa. Bueno, también... La cara así. También saludos a Fernando Olada, saludos, Rox, que por cierto, él le... Compuso una rola a mi menina, ¿eh? ¿Cómo ven? Ah, sí. A mi menina, Nefer. Perfecto. Wolf Balinor. Saludos, Peter Tolki. Qué buena rola, ¿eh? Ahora, gracias. Alejandra de la Rosa. Saludos, Manuel. El baterista, lo estamos viendo toda la familia. Se va a enojar tú, vieja. No pasen eso, por favor, ¿sí? Hasta más para adelante, por favor. Por cierto, no te lo escuchen. Porque dijo que yo no voy a hablar. No. ¿Sí o no dijiste eso? Sí. Carmen Flowers. Saludos desde Tianguistenco a todos y felicidades por este nuevo sencillo. Saludos, Carmen. Bien. No, pues entonces, por lo que veo, pues sí les está latiendo. ¿Cómo fue la producción o la grabación del video? ¿Dónde lo hicieron? ¿Quién es la chava que sale en el video? O sea, la producción se fue aquí en Chapultepec, bueno, estuvo ahí grabando. La chica se llama Samara. Un saludo, Samara. Y fue así como de improviso, ¿no? O sea, ¿quieres participar? Y dijo, sí, sin problema. O sea, no tenían unas características exactas. No, no, no. Como que nos convenció su... Soporte. Soporte, ¿no? Y lo hizo bien. Entonces, la chica que filmó se llama Janet. Ella es de Veracruz. De hecho, ahí grabamos el sencillo. Fuimos a Veracruz el pasado. Fuimos a grabar todo el disco, todo el material. Entonces, pues saludos. ¿Cómo se llama? CDR Estudios. CDR. Ajá. Y pues, bueno, básicamente creo que estaba... Pero que lo grabaron en un solo día. Dos días. Fueron en dos días estuvo. Tres. Llegamos viernes, sábado, domingo. Es cierto, sí. En tres días grabamos el CD. Ustedes de puro pretexto, pues están en Veracruz. Hay que aprovechar la playita y todo, ¿no? Sí, de hecho, de hecho nos hizo bien. Pero no quedó bien. A ver, otra vez. De hecho, el disco quedaba en un día, pero... Exacto. Qué bueno, ¿no? Pues ya listísimos desde Veracruz hacia todo el mundo el disco. Exactamente. No tiene nombre, recuerden. Bueno, miren, saludos a Jonathan, a Mir Suárez, a Omar López Matías. Saludos desde San Felipe del Progreso. Y también, ah, bueno, Carmen Flowers, pues ya nos mandó este saludo súper intenso. Entonces, ellos son Gris. ¿Y cómo los encuentran en las redes sociales? Para irnos a un corte, amigos. En Facebook estamos como gris.musica.banda. En YouTube como Gris Banda. Y igual Instagram y Twitter, igual de la misma forma. Y Spotify estamos como Gris Equilibrio Experimental. Gris Equilibrio Experimental, tal cual el disco anterior. Ajá, así está. Vientos, pues nos vamos a un corte. Están ustedes en Fusión Rock Radio Mexicana. Las drogas son así, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho. Pero, mira. Qué ricas son. Sí. Somos Romualdo Carvajal. Saludos como siempre aquí presente, escuchándote. Ahora, ¿quién se va a parar? ¿Quién se va a parar? No, no. ¿Quién le toca? No, no. Qué pretexto. Pero hace más para adelante, porque mira, se sufre. Ajá, porque luego acá el señor operador dice, es que acerco a tus invitados porque no se escuchan. Ok, ok, perfecto. Matt Dusty también nos está viendo. Genial, saludos a la banda. Saludos, bueno, entonces, ya ahorita que regresemos, pues vamos a hablar un poquito de cómo les ha ido en cuanto al apoyo con otras bandas o en espacios. Ok, ok. ¿No? Porque luego, pues ustedes tienen todo el propósito y las ganas de tocar chido, pero luego no hay dónde. Perfecto, y es muy importante. Va, pues ahí está. ¿Quieres tomar otra? Ay, por favor. ¿No gustas tomar nuestra otra? Sí. La que aprovechan. Digo, si quieres otra. La que mañana en mi trabajo diga nada, con razón. Faltaste. Faltaste. Sí, es cierto. ¿Están? Una. Listo. Dos. No sonrían, ¿eh? Otra vez. Larva. ¿No pediste permiso? Sí, me salí a las tres, de hecho. Yo también a las tres. Y entra, y a las tres, y salían, ¿qué? A las seis. Yo entré a las nueve. Ajá, sí, salí a las seis. Disculpen, pero así es esto de la artisteada. La artisteada. La radio y la TV, y de repente dijo, vamos a ir a esa entrevista. Sí, de hecho. Y sí, ¿eh? Ahí es bien apurado. Es que pedo, vamos a ir, ¿o qué? No, pues sí. Y así de, aguántame tantito, ya me los imaginaba. Ah, pero es que, no, ya, esta méndiga vieja, ¿quieres saber ya? Sí, es que se entiende como que la presión. Y nosotros en la chamba, ¿jef, un café? Me da permiso. No, y la bronca es que hoy es esta, y el próximo viernes tenemos que ir a Pachuca. A otra, bueno, a TV Pachuca, ¿cómo se llama? Va a dejar más esto. Si nos corren, hay más, obvio. Pero no, jefes, no los corran. Por favor. Tienen a artistas, tienen a músicos, creadores en su trabajo, entonces, pues vale la pena apoyarlos, ¿no? Correrlos, ¿no? Sí, claro. Es más, súbanle el sueldo, porque no se han detalle. Porque músicos no se ganan, no se ganan. Ya saben que aquí, la verdad es que se sufre gacho, ¿eh? No nos alcanza. Aparte somos lo más pegado que van a estar el séptimo arte. Amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa Fusión Rock en Radio Mexiquense y le enviamos un saludo cordial a toda la banda que nos escucha a través de las diferentes frecuencias y también a toda la banda que, pues a través de la página de, bueno, a través del internet, a través de www.radiotvmexiquense.mx, nos escuchan igual. Y también a la banda que, a través del Facebook Live, pues están ahí presentes y están compartiendo con nosotros. Y nos encanta que nos escriban, ¿no? Porque es importante que nos vean, pero que también comenten, que compartan. Así es. Que le den like, porque así sabemos que están presentes, no nada más que, ah, ahí están, eso es lo que vamos, ¿no? Claro. Como por ejemplo a Luis Valdés, a Víctor Torres, a Los Pardos, Puncavili, saludos a Cruz Celosos, dice, ya llegué a la transmisencia. Genial, síntate dichoso. Saludos, Saludos, banda carnal. También saludos a Brett Ávila. Saludos, Ruta, excelente tarde. Saludos a la banda Gris, enhorabuena. Saludos a Javier Peña, a Matt Dusty y, pues ya, a Romualdo Carvajal, que también nos está escuchando. Y, bueno, pues efectivamente, esto de las redes sociales nos ha ayudado bastante, ¿no? Para poder compartir y difundir lo que cada quien está creando. ¿A ustedes cómo les ha ido y cómo, qué estrategia tienen precisamente para, pues, difundir su música? Pues, básicamente, ahorita, bueno, lo habíamos hecho el año pasado más amateur. O sea, lanzábamos las cosas sin un previo anticipo, ni siquiera decirle a la gente que tenemos en Facebook. Lo lanzábamos y así, ¿no? Entonces, este de Amame, pues, llevó un proceso de como tres meses. Irlo trabajando, irlo anunciando poco a poquito. Y, este, vimos que tuvo muy buen resultado. O sea, lleva una semana y media, me parece. Y, este, ya sea Instagram. A nosotros nos funciona más Facebook y Instagram, ¿no? O sea, Twitter como que casi, no sé si la gente no lo ocupa, no sé qué onda, ¿no? Pero, bueno, es lo que hacemos, este, Facebook e Instagram. Yo creo que es ahí lo que subimos. Estamos ahí a diario, contestando sus mensajes o cualquier cosa. Todos tienen acceso a... Sí, todos contestamos, ¿eh? No es, este, no es otra persona. Sí, porque luego ponen que a la manager o que a la novia de no sé quién y, pues, no se pasen. Sí. Luego ustedes no se enteran de si hay algún business, ¿no? De hecho. Alguna entrevista, algo, ¿no? Así es, sí. Qué bueno. Y tienes razón, ¿eh? Porque, por ejemplo, nosotros, bueno, cada quien se da cuenta en sus redes en dónde hay más movimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí, pues, sí me funciona bastante Facebook. Pero, de repente, intentaba hacerlo por YouTube, la transmisión y como que no, ojalá, no sé qué sucede, ¿no? Pero, entonces, eso es, ¿no? El darse cuenta en dónde, pues, tienen los seguidores, pero que quieren estar ahí presentes, ¿no? De hecho, sí me di cuenta, me metí a YouTube a ver tus, este, transmisiones, 50 views y así, muy, muy... Y me metí a Facebook y sí tiene un mejor... Esa es la plataforma realmente, ¿no? Es la plataforma, no todas calan igual. Y tal vez no lo ves reflejado en alguna, pero en la otra estás reventando. Entonces, pues, es lo bueno de esto, ¿no? Tener de dónde. Hay gente que, de plano, no le gusta YouTube. Exacto. O hay gente que en Twitter, en Twitter, ahí también están, pero si cañón o es una cosita que suben, ya están sobres ahí todos sus seguidores, ¿no? Entonces, pues, sí, es eso, ¿no? Ir checando en dónde tienen más impacto y explotarlo, ¿no? Y qué bueno que, pues, ya se dieron cuenta, ¿no? Que también con Amame, por ejemplo, pues, ya hicieron todo un proceso y un procedimiento. Sí, claro, claro. Porque hay que adaptarse a las nuevas tecnologías. Porque tú eres el más chavo de la banda. Sí, yo soy el más viejo. Ay. No, sí es cierto. No, sí eres el más chavo. Por un año, ¿no? ¿Cuántos años tienes a ver? Bueno, es que sí te ves el más joven suelo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Soy el más chavo. Bueno, miren, saludos a Cuerdas Flojas de Efe, a Edgar Camacho, a Giovanni Ángeles. Hola, Ruth, saludos desde Atizapán, de Zaragoza. ¿En algún momento habrá algo de metal en sus diversas variantes? Sí. Sí, también saludos. Así que es la banda, me escribe, los agendo y ya como caiga, ¿no? O sea, ni siquiera estoy... Ah, no, tú eres metal, mejor la próxima, dentro de cinco años, ¿no? Así como van escribiendo, ¿no? Nay, S.G., saludos a mi banda favorita, en especial a Manuel Colín. Obvio. ¿Qué tiene Manuel? ¿Qué tiene Manuel? Y es el que menos habla. Chai. Es que exacto, ese es el silencio. ¿El silencio? Exacto. Ok. Silencio es una virtud. Exactamente. Hola, Víctor Hugo Betancourt y a Luis Valdés también, un saludo. Platíquenme, ¿cómo ven la escena del rock? ¿Cómo les ha ido a ustedes? Ustedes son una banda que tienen... Vas, vas, vas. Que tienen tres o cinco años, digo, tres años o dos. ¿Cómo les ha ido? ¿Ha habido apoyos en medios, con organizadores? Pues, es un barco, ¿no? Es un barco donde todos participan y el que quiera estar va a estar y que no, no. Bueno, entonces, hay diferentes medios, cuando llegamos e incluso bajando del escenario, pues, ¿qué onda? ¿Les hacemos una entrevista? Va, chingón. O la gente misma, ¿no? Pásame tu contacto, tu Facebook o algo, no sé, me gustó. O sea, es un barco donde se van uniendo cada vez más. Entonces, esto es como que progresivo, ¿no? Pero, por ejemplo, bandas, cuando están en algún toquín que se presten los instrumentos, o sea, ¿sí les ha ido chido? Hay suertes diversas. La verdad es que nos hemos topado con bandas que, la verdad, sus hijos hablan muy cabrón por ellos. Entonces, pues, tampoco es de nuestro interés, ¿no? O sea, ¿quién quiere estar bien? Hemos pedido apoyo, no lo dan bien, y si no, también. Igual nosotros, este, nos piden apoyo, lo damos o no lo damos, pues, ya depende con quién es, ¿no? O sea, con managers, sea con bandas, lugares, porque los lugares son muy especiales. Digo, esos lugares donde traen bandas de rock para emerger y te piden algo a cambio, pues, como que está difícil, ¿no? Entonces, ajá, entonces, y hay otros lugares donde sí te abren las puertas, como aquí. Muchas gracias, Rude. El comercial, ¿no? Entonces, nos vuelves a invitar, por favor. Ya se hagan su cheque, ¿verdad? Así se hagan su cheque. Sí, sí, de hecho, sí. Sí, sí, de hecho, sí. Café Patrona. Entonces, pues, bueno, es de todo, hay de todo aquí, pero nosotros seguimos por adelante. Así es, pero precisamente lo que comentas, ¿ustedes en qué actitud están en el sentido de, por ejemplo, en algún lugar les piden lana o en algún festival les piden algo a cambio para poder estar ahí? Sí. ¿Va contra sus valores o dicen, bueno, o valoran? No, no, mira, fíjate, eso es una cuestión de valoraciones. Va a haber el momento en el que tú tienes que invertir en lo que estás haciendo y nosotros estamos invirtiendo tiempo en este caso, ¿no? Tiempo y invertimos dinero o invertimos muchas cosas en los cuales lo hacemos con el afán, lógicamente, de... Obtener algo. Exactamente, y a lo mejor lo que nosotros tenemos es difusión también. O sea, vamos a un lugar donde no entran ni 10 personas y todavía encima pagamos por tocar, no es rentable ni por ningún lado. Y no importa qué banda lleven, sea la mejor banda de México, si no mete gente y nosotros no somos estelares, pues nos da igual, la verdad. Tenemos que ir a lugares donde ya ahorita se presente más cantidad de personas y solamente es así donde nosotros vemos remunerado lo que estamos haciendo, a cierto punto. Pero, por ejemplo, allá en Tultitlán se dan festivales o se dan toquines así muy masivos, pero como que la tendencia es, por ejemplo, que el punk o el urbano u otros géneros que a lo mejor no están muy... no se parecen mucho a lo de ustedes, ¿no? Ok, ok. Entonces, ¿por allá han tocado bastante o mejor se han tenido que salir de sus rumos? Pues ahí netamente en Tultitlán creo que no hay nada, está muy muerto para nosotros. Coacalco, Coacitlanizcali, Tlanepantla... Nadie es profeta en su tierra. Exacto, nadie es profeta en su propia tierra. Entonces, nos tuvimos que mover, ¿no? Buscar otros horizontes y de hecho ahorita lo que estoy tratando de hacer es llevar a Grisa, Guadalajara, Monterrey, irnos más para el norte a ver si chicle y pega, ¿no? Sí, de hecho este programa es más famoso en Noruega, que allá... Genial, perfecto. Allá nos escuchan bien, cañón, pero... No, ahí sí tienen razón, ¿eh? La verdad es que a veces crees que tu propia gente te escucha y te apoya y no es en otros lados. Y no tanto eso, o sea, ¿cómo te vas a dar a conocer si no sales de tu casa? Claro. Así es. Y bien vestido, ¿no? Ah, no, eso no tiene... Solo yo, solo yo. Híjole, se me olvidó la corbata. Creo que se están pasando, amigos, y yo creo que ya mejor nos retiramos. Y ya vamos a cambiar a la banda de Twitter. Miren, saludos a Jim Ketzalcóatl, a Enrique Solís García, a Poncho Pilacho, a Jesus Cadáver, a Alfonso Rojas Joinen, a Óscar, a Jesús David Escudero, a Cristian de la Luz, José María, Alfredo Hernández, Big Duke, a Dan Vega, a Chuck Hetfield, también a Julio Torres, a Checo, a Bipierre, al mismísimo Grinch, Melissa Méndez y a Macoy 75. De cinco saludos a la banda de Twitter por allá, porque luego dicen, no me pelas. Ahí está. Saludos, saludos. No, vamos con una rola más de Gris, para que conozcan su propuesta. ¿Cuál va a ser? Mujer irreal. Todas son irreales. Somos irreales, ¿no? No, mujer irreal. Sí. Ya valió. Bueno, pues vamos a escuchar a Gris, mujer y de... ¿Qué? Irreal. 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 Que luego son las ideales. Aquí estoy en roca. Bueno, fíjense. Ok. De hecho, va a ser. Sí, 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 cómo no. Que no sean irreales. Sí, son muy pleiteras, ¿o qué? Por eso nos encantan. Si no, no tienen chiste, creo. ¿Ahora a quién le toca sentarse? Sí, vas a tomarlo, vas a... No, ¿o qué? Sí, porque... No, ya, porque allá me va Madrid. Ya sé. Ya no quieres salir. Pásale. No, pásale. Si no... ¿Quién? Tú pásale. Ya, está bien. Ya, vamos allá. Pásale, sí. Ya me quedo en... Ya me quedo ya para que... Para que hable más ahora. Ah, ya, ¿ahora ya no te vas a sentar? Sí, tú te acabas de sentar siempre. Por eso me acabo de sentar. ¿Ven cómo se entiende? Así es cuando un día de ensayo. Así de... No, tú. No, tú. ¿Cuál tocamos? ¿Cuál tocamos? No, tú empiezas. No, mejor no. No, saben que ya no vamos. Sí. Saludos. Ernesto García. Hola, saludos a ustedes y un saludo a toda la banda de Santo Domingo. ¿No necesitan un acta de nacimiento o algo de una vez? Necesito el título. El título. Sí. Saludos, Coyoacán. Joaquín Martín. Saludos, Prepa 5. Saludos a Prepa 5. Saludos a la banda. Ay, yo misma no lo he compartido. A ver, espérenme tantito. Está güera, ¿verdad? A ver. Ahí estamos todos. ¿Es la de nosotros? Ah, mira qué vacío. Ahorita sí lo pude ver así, tal cual. Ya ves que no porque es transmisión. ¿O qué sucedió? Es que llegamos nosotros por eso. No se cortó, ¿verdad? Carlos Francisco Zúñiga. Hola. Miquel Rayul. Hola, Ruth. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿cuándo nos invitas a tu programa para que te presentemos nuestro proyecto? Pues mándame un inbox. ¿Verdad? De hecho. Aunque luego me mandan y ¿dónde estaba? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y luego trato de buscar inbox y no los encuentro. Por eso yo me fui directo al WhatsApp. Dije, ahí conseguí el contacto. Pero luego quedé, ¿quién te dio mi teléfono? Saludos a Calavera, Alex Liran, Stong. Ah, ya había leído hace de que cómo te veías. Bien, escucho. Jessica Estivalis también. Alejandra de la Rosa. A Wolf, Balinor, saludos. A Javi también nos dan dos saludos. Carmen Flowers, Omar. A Brett, Crucelosos. Atizapán. ¿Ya se tocaron por allá? Atizapán, sí. Cahuacán se llama. ¿Qué es Cahuacán? De Atizapán como a 20 minutos. Ah, bueno, pero no es Atizapán. Bueno, no es Atizapán netamente. No, Atizapán. Pero Cahuacán no es un municipio, ¿no? ¿Qué es? Sí, es un municipio, sí. Sí. A mí la escuela me enseñaron 125 y ya se le resuela. No, sí, de verdad. ¿Cahuacán? Bueno, está rumbo a vida del carbón. No, está bonito. Cahuacán, no sé a qué le llaman a ti por las... ¿No es Puebla? ¿O es Tehuacán ese? ¿Tahuacán? No, Cahuacán. Entonces es Cahuacán. Entonces es Cahuacán. Ah, sí, Cahuacán. Como Chacmán. Te tocaron con Chacmán, ¿no? Ahí va, miren ustedes. En 1950... Sí, pero sí es o no. No, dice... Ah, sí, se funda la parroquia más antigua del municipio de Santa María Magdalena, estableciéndose en el centro del pueblo. Pero no es... No, amigos. ¿No es Cahuacán? No es municipio, ¿no? Creo que es que hay un conflicto, ¿no? Nicolás Romero o algo así. Nicolás Romero o algo puede ser. Ya estamos de regreso aquí en su programa Fusión Rock en Radio Mexiquense. Llevamos medio programa. A gusto. Todavía tenemos un ratote para compartir con ustedes la propuesta de la banda Gris, así tal cual. Y pues estamos aquí discutiendo, ¿verdad? Que Cahuacán se encuentra en el Estado de México, efectivamente. Y que pues han estado tocando en diferentes partes. Si ustedes desean invitarlos, pues solamente tienen que conectarse con ellos. Ellos directamente a las redes sociales, ¿verdad? Así es. Y a teléfonos, no. Todo solo a través de... Sí. ...crito de desarrollo. Ok, sí. Para que Gris vaya a tocar directamente a donde ustedes los inviten. Ahora, también es importante que comenten si para sus toquines, pues hay alguna especie como de sugerencia, o sea, que ustedes digan, sí, pero que los géneros sean más o menos tal, o que no haya metal, o que no haya dark, ¿tocan con todo tipo de bandas? Pues sí, o sea, por nosotros no hay problema, pero también los escenarios no son adecuados. O sea, si vamos a tocar a veces como para pura banda que le gusta el puro metal, el hard, entonces es medio difícil, ¿no? Por el género que somos. Sí. Pero nosotros vamos, no tenemos problema. Así es. Aunque, o sea, tiene sus pros y sus contras, porque por ejemplo en festivales vemos que hay diferentes géneros, pero así luego muy extremos. Y luego la respuesta de la banda puede ser o no me gusta definitivo, y hasta a veces se portan groseros con los músicos, ¿no? Así es, claro. O bien puede ser, ah, qué chido, o sea, escuchan una nueva propuesta, ¿no? O sea, es un arma de dos fieles. Exactamente. ¿Están de acuerdo con los festivales o de diferentes géneros o de uno solo o...? Ah, de diferentes géneros, está bien, mira, es de uno solo, de diferentes géneros, de todas maneras, este, pues es un escenario y mientras haya personas, pues no nos importa realmente, o sea, está perfecto. Hay que abrirse a todo, ¿no? Claro, así es. En cuanto a música, you know, oigan, el que más habla de todos, quisiera que nos platicaras cómo es un día de ensayo, cómo se organizan, todos son allá de Tultitlán, qué día tocan, quién es el que siempre llega tarde, llega tarde, no, bueno, pero a ver, cuéntanos, acercándote al micrófono, por favor. Un día del ensayo de Gris. Sí. Ay, cabrón, pues es... Pero acércate al micrófono, por favor, porque sufre acá el señor, o sea, ya ahogan, un ensayo, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer, Mauricio manda el trabajo, las ideas, imaginamos, llegamos, ensamblamos, vamos puliendo, cuando decimos ya quedó, o nos pausamos y decimos, este pedazo no nos gustó, hay que mejorarlo, así mismo, este, pues no... Casi todos están como en el mismo canal, o si hay uno que siempre está que no, así no me... Es que siempre va a haber, ¿no? O sea, no, no todos tenemos como que ese, ese mismo sentimiento, ¿no? O sea, no por discriminar, no, nada, simplemente que cada quien tiene su, su, su estilo, ¿no? Sí, pero nos acoplamos todos. Sí, obvio, obvio, ese es el chiste hacer algo. Queda la rola y posiblemente la podemos dejar ahí pausada tres semanas, cuatro semanas, regresamos y la terminamos a lo mejor. Pero ya lo principal en un ensayo lo podemos hacer. Entonces, pues eso nos da confianza para la hora de tocar. Pues el ensayo ya nos lleva, ¿no? Qué bueno. Oye, y por ejemplo, el otro músico, el que no llegó, es... ¿Él llegó después para tocar con ustedes? ¿O cómo fue que ingresó a la banda? Sí, de hecho, él entró, le comenzamos pagando porque él es maestro de música y de hecho, pues es nuestro... Bueno, en mi caso, mi maestro, lo conocemos ya de muchos años y llegamos, Mauricio y yo, así de... Tenemos un evento encima y no había bajista. ¿Qué onda? Le entras y ya le teníamos que pagar. En un inicio así era, ¿no? Teníamos que pagarle. Después algunos bajistas también. Ajá, teníamos otros bajistas, después él llegó y le pagábamos. Pero llegó el momento donde él ya... Nos rogó. Nos rogó por estar aquí. Ya no tenemos lana, pero quiero estar con ustedes. Exactamente. Perfecto. Así fue, o sea, estuvo algunos eventos pagados y después él ya por, no sé, le llamó la atención el proyecto, le gustó lo que hacíamos y dijo, pues... Y ahorita está de lleno, ¿no? Llámese dinero, llámese tiempo, llámese... Sí, lo que pasa es que Gaspar, pues, no es tonto. Sabe que aquí va... Por eso. Sí, detrás el de... Así es, claro. Sí, claro, porque si tiene también tantos años como músico y todo desarrollo y ve que en una banda no fluye, en el futuro, pues claro que no se queda. Así es. Puede ir a tomar cumbias, ¿no? Y ganar dinero. Gana más que nosotros, pero... Claro, si esa es la idea, pues ya sabemos cómo se hace el dinero fácil, ¿verdad, mi querido Pancho? Pero a nosotros no nos gusta el dinero fácil, ¿verdad? Exactamente. A nosotros nos gusta el arte y la cultura y tener hambre también. Claro, porque eso hace que el arte fluya. El arte que fluya, sí, súper chido, ¿no? Influencias, ¿ustedes qué escuchan? ¿Qué les gusta escuchar? Si gustan decirlo por género o por bandas, grupos, músicos. Pues, a mí en lo personal, como género sería blues, jazz, funk, algo de rock progresivo y poquito de metal. Y me gusta mucho ahorita lo que está saliendo en México del rock. Banditas que están saliendo como Little G, Sus Camilo Septim, todo eso. Como que me gusta, ¿no? Me gusta lo que está saliendo del país. Pero más, 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 así lo de los sesentas y setentas para mí. Sí, realmente somos versátiles. Ya sabes, las grandes bandas en español, en inglés, Pedro Infante, las cumbias, las salsas. Todo muy vernáculo realmente, ¿sí? Porque al final de cuentas es parte de nuestra cultura, ¿no? Todos lo traemos muy arraigado desde las familias y desde la primera vez que agarramos una guitarra o tocamos alguna vez ranchero o lo que sea y de ahí empezamos a agarrar todas las influencias que debemos haber conocido. Sí, no está el cerrado, ¿no? Que dice, a mí no me gusta esa música y quítenme. Claro, José, José. Pues, sí, psicodelia, rock, hard rock, me late todo. Está chido. Bien. Bueno, miren, saludos a Antonio Chávez, a Patricia Martínez, Quique Mejía, a Jesús Mireles. También un abrazo a Rigo Roth, Javier Peña, a Barón. ¿Quién será Barón? Yo. Ah, Janie Roth, ahí está. Ella es la que hizo el video, mira. Janie Roth. Está al pendiente de nosotros. Está al pendiente de nosotros. Son una bandota. O sea, ya la producción, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, bien. Es la producción. Dani Gallup, saludos, gracias. También Francisco Sánchez, Jorge Guerra, Carlos González, Ricardo Merlos, también. Saludos, hombre. A Richard Sánchez, Lestat Estrada, Omar Alvarrán, a Dani Gallup, a Janet Garrido. A Janet Garrido. También a Tico River, Raciel Galindo, Juan Carlos Fuentes, Bren Luna, también Carmen Flower, Eduardo, ¿qué dice aquí? A mi hijo, a Angélica Rentería, Omar López, Fermín Pedro, a Magath, Ale Alcoceres, que cada nombre, ¿verdad? ¿Por qué son así? Sí, Giovanni Ángeles, Fito García, Alex Liranz Tong, Carlos Francisco Zúñiga, a Janis Joplin, resucitó. Ah, no. Saludos. Hablando en psicotelia, ¿no? Bueno, pues, vamos a un corte. Están ustedes en Fusión Rock Radio Mexiquense y regresamos con más. Gris. Por eso está al pendiente Jane. Hola Jane. Sweet Jane. Dani Gallup, saludos y vientos por la respuesta. Nosotros vamos y tocamos. Perfecto. Eso. Nosotros vamos y tocamos. Exactamente. Claro, nos ponen sus moños, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, mientras igual haya el equipo adecuado, eso es lo que... Sí, también, porque si no, luego son la piñata y... Sí, quedamos manos. Sí, porque la gente cree que son ustedes, no quien les puso el... Eso ya es lo que procuramos, que el equipo sea adecuado para las instalaciones, para que nosotros sonemos bien y demos un buen show. Patricia Martínez, saludos desde el Oxxo. ¿Desde el Oxxo? Sí. ¿Los promos? ¿Promos? ¿Cuáles drogas o qué? Promos. ¿Cahuacán? Giovanni Ángeles, Cahuacán, la barbacuada y rifa. Sí, mamá. Sí, ya ves que sí. ¿Qué crees que yo no conozco Cahuacán? Pues ya hasta por eso nos metimos aquí, amigos, para ver dónde... Sí, pero sí existe, ya viste. O sea, sí, pero tenía la duda que... Que dijeran la verdad. Que no existiera. Que dijeran la verdad. A mí me gusta corroborar, don, que corroborar, ¿verdad? Claro, claro. Que nunca. Oye, y siempre corroboro en Wikipedia, no, entonces ya valió que eso. Ok, Cahuacán, no conozco, ¿eh? Quique Mejía, saludos, banda. Saludos, saludos. Gracias, Quique. Rocío Ortiz, muy buenas rolas, Gris. Perfecto. Bren Luna, mucho éxito. Ernesto García. Dice... Ah, bueno, nos decía lo de Santo Domingo. Entonces, ¿quieres tu título, verdad? Sí, porque quieres. Por favor, por favor. De doctorado. Sí. En biología molecular. Por favor. Es que como era su jefe, lo va a correr. Ya estoy buscando otra alternativa. No, o sea, nací. Sí, ustedes saben que esto es... Diana. Esto es parte de nosotros. Ah, la banda, la banda a todos. Por favor. Sí, sí. Ahí está, Dianita. Vengan a Estapalapa. ¿Dónde está, Dianita? Vengan a Estapalapa. Saludos, Diana. Pues mándenle un mensaje, invítenlos, Ricardo GM, tarde, pero seguro, rockera. Saludos a tus invitados. Sí, Rifan. Gracias, gracias, gracias. ¿Ya ven? ¿Ya ven que sí, Rifan? Ah, pues podemos poner... A ver, déjenme buscar el video y lo inserto ahí de una vez, ¿no? Sí. Sí, yo soy bien buena onda, mamá. De hecho, gris que nadie nos veía. Me van a hacer llorar. Gris. Amante, ¿cómo dijimos? Amame. 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 Si me necesitas. Luego, video oficial, gris. Ah, sí, estamos en el top. Compartir. Seiscientos. Seiscientos. Luego, ¿qué? Copiar vínculo. Luego me voy para acá. No, ya te volviste diestra en esto de las redes. Sí, eso que tengo la... Yo me quedo diseñar porque si no, luego se va. Ahí está. Ahí está. Ahí está el video. Amigos míos, ya estamos en el último bloque de su programa Fusión Rock en Radio Mexiquense. Y, bueno, pues, la banda invitada son gris. O sea, no están grises, son gris, ¿no? Nada más. Nada más. Entonces, pues, hay total equilibrio en ellos. Estamos platicando acerca de su propuesta y de también cómo ven el rock and roll, porque, pues, somos una banda independiente y nosotros aquí en Fusión Rock tenemos esa intención o siempre ha sido el objetivo apoyar el rock independiente. Entonces, digo, todavía queda un poco de tiempo. Si quieren enviarnos un WhatsApp, 72-24-43-600. 72-24-43-600. O bien, la haga sin costo, 0-1-800-593-000. Por si todavía les dan ganas de hablar, porque hay gente que ya... Bueno, a mí, por ejemplo, no me gusta mucho hablar. Por teléfono, micrófono, sí, en todas partes. Pero por teléfono, pues, luego sí me da flojera. Sí, claro. Pero, bueno, y ellos atienden todas sus redes sociales por si gustan escribirlos e invitarlos, porque ahorita ya estábamos leyendo algunos mensajes y requieren de su presencia en algunos espacios, ¿no? Perfecto. Tal cual, si los invitan y no hay como mucho equipo, ¿ustedes lo llevan? No, sí se nos complica. Es muy difícil cargar por los trayectos o el cómo menearnos. Es que desde Tultitlán. Sí, está difícil. En camión, imagínate. Bueno, pero ya han tocado en diferentes partes del Estado de México, de la Ciudad de México. ¿Hay planes para otros estados? Sí, te digo que está en Puerta, tal vez, Guadalajara, Monterrey, Querétaro. Es como que los tres estados que queremos visitar. Bien, y en redes sociales, por ejemplo, han subido o han compartido su material, ¿no? A otros países, a otros músicos. ¿Tú ya ven que también les ofrece, no? Ah, sí, sí, sí. Oye, ahí te va mi video, tómalo. Sí, de hecho, bueno, tengo un amigo que es de Argentina y yo me llevé una sorpresa cuando salió de algo más. Se lo envié. A él le encantó. Entonces, a este cuate, como le encanta el pisto y anda de bar en bar, hubo una canción que estaba transmitiendo en vivo y el bar estaba sonando nuestra canción. ¡Guau! Y fue así como de, nos gustó. Y bueno, gracias. ¿Cómo se llama? Esta se me olvidó su nombre. ¡Ah, Patricio! Gracias, Patricio. Ay, Patricio, eres tremendo hasta Argentina. Pero bueno, recuerden que acá los músicos en general tienen conflicto con el dinero, ¿verdad? Pero acá en México más. Entonces, si en algún país desean invitarlos, pues no hay mucho apoyo que digamos de acá del gobierno para que pues les compartan o les paguen el vuelo o algunas otras cosas. Pero ustedes, si gustan invitarlos, recuerden que hay que apoyar. Que no sea otro país como Venezuela. También vamos. También vamos, sí. Faltaba menos. Y si no, los dejan salir, ¿no? Con las condiciones. Sí. Es que luego pueden tener problemas, ¿verdad? Es que nos quedamos allá toqui toqui y pues ya nos mandan diferentes videítos de aquellos rombos, ¿no? O sea, bueno. Paisajes. Paisajeritos y todo. ¿Cuál sería el mensaje que cada uno quisiera darle a la gente, al público, para que vayan sus toquines, para que compren material, para que paguen sus entradas, ¿no? O sea, una especie de consejo o petición para la banda, pues para que formen parte de Gris. Pues que estén abiertos a propuestas nuevas. Gris tiene algo, siento yo, ¿no? Porque toque aquí, ¿no? Te juro que yo antes de pertenecer, yo escuché esas canciones de Mauricio y sabía que había algo, ¿no? Había algo diferente. Si tú te tomas el tiempo de escuchar las letras, te vas a dar cuenta de eso, la música. Y pues ojalá y puedan escuchar nuestras canciones que tenemos ya en Spotify, en YouTube. Y pues con respecto a los toquines, pues pueden ir, a veces son gratis, para que vaya gente, ¿no? Y créanme que es una mejor experiencia en vivo, garantizado en vivo, que en el disco, ¿eh? Yo prefiero que vayan al toquín a que compren un disco, de verdad. Sí, es que aparte ahí se luce la banda, ahí realmente vemos y escuchamos cómo son las cualidades y todo. Pues realmente a lo que hemos escuchado, somos, tenemos eso que se llama único. O sea, tenemos diferentes géneros en los cuales la raza se puede identificar de muchas formas. Y digo, para eso es la música, ¿no? Para la identificación, a veces. Entonces, pues, vayan, hoy que es gratis, ¿eh? Y todos volteamos. Hoy que es gratis. Ándale, adelante, ándale, bien. Esto. Para todos, todos. Gente de Toluca. Ya me conocen. Vayan, vayan, vayan. Siempre llevarán algo bueno a sus casas y es un disco de gris. Un poquito más, ¿no? Sí, es que ya estoy... Saludos a toda mi familia, ¿eh? Eso, a ver, manden saludos a uno, por favor. Porque sí, luego acaba la transmisión y ¡ay! Se me olvidó saludar a... Es cierto. A ver, adelante. No, pues, saludos a toda la gente que nos apoya de alguna u otra forma, como los permisos del día de hoy, ¿va? Entonces, apoyan al final de cuentas y eso es lo chido. En donde quiera que estemos, se nos abren las puertas. Realmente todavía no sabemos por qué, pero gracias. Vibra, ¿no? También se llama. De hecho. Bueno, yo quiero decir uno especial directo a mi mamá, mi papá, mis hermanas, mi novia, todos. Mis abuelos, aunque estén allá. Claro. Saludos. Escuchan. Ok, pues, quiero saludar a toda la gente. Bueno, un gran saludo por su... Y, bueno, saludo, quiero reconocer el apoyo de toda la gente que está en las redes, que siempre con un comentario en Facebook, con un comentario en YouTube, en todas las páginas, lo que sea, y que va a los eventos y eso, eso para nosotros es... Nosotros somos un 50 y ellos hacen el otro 50, ¿no? Sin ellos, pues, nosotros podríamos estar como locos aquí y si no hay nadie allá detrás, pues, no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido el arte si no se expande, ¿no? Retalimentación, ¿no? Entonces, pues, un saludo para todos los seguidores de todas las plataformas. Y no digo nombres porque son un buen. Entonces, igual para... Oh, ya se lo olvidaron. Igual para... A todos ellos son un... A todos. Ah, bueno, ahorita un saludo, ella es mi hermana. Elizabeth Quintos Silva. Ajá, ella está en Estados Unidos con mi mamá. Un saludo hasta allá. Y, pues, bueno, este... Gracias por invitarnos. Gracias por invitarnos y... Lele, lele, lele. Tienes que leerlo. Este, dice James Rodgers, les dije que esa rola era la buena. Y sí, estamos apostando mucho por esa canción. Bien, dos saludos a Luis Venegas. Y Alberto Benítez, saludos desde Tultepec, la capital de la pirotecnia. No van a encabar, ahorita no queman cohetes. Sí, claro, hay que guardar ahorita todos estos cohetes, amigos, porque ya ven cómo estamos sufriendo. De hecho, ayer y hoy en la mañana, Ternitro N. Sí. Pues sí, un poquito de conciencia, aunque ya llevamos muchos siglos sin conciencia. Sí. Pero bueno, ahorita hay que intentar hacer algo, ¿no? Claro. Bien, pues, se acabó el programa. Vamos a escuchar una última rola o ya... Ah, sí, la última. ¿Cuál va a ser? Traemos extraños, extraños. Este fue el primer sencillo del siguiente disco. Este, espero, bueno, les va a gustar. Nos ponimos con tantos sencillos. Sí, con tantos sencillos. El disco que todavía no existe es el... Sí, de hecho, sí existe, pero no. Como las mujeres son irreales, ya viene el siguiente disco. Y son las mejores, sí. Exacto. Pues bueno, saludos a acá la compañera que está grave y grave. Así es. Para Instagram. Para Instagram, saludos. Saludos. De todo corazón desde Fusión Rock en Radio Mexiquense. Y bueno, pues, gracias a todos los que nos escucharon. Ellos son gris. Chequen sus redes sociales, vayan a sus toquines, apoyen al rock independiente. Así es. ¿Vale? Siempre. Y gracias a Poncho Sayagua en los controles técnicos, a Pancho Díaz en la producción y en la continuidad. Y aquí Ruth Milka les saluda y les agradece como cada miércoles a punto de las 5 de la tarde. Muchas gracias. Radio Mexiquense. ¿Cuándo tocan en Ciudad de México? ¿Cuándo tocan en Ciudad de México? Híjole, ¿qué crees? Lo que pasa es que... Ya se decís a la buena. La buena. Ah, es que creo que es que... Y es cuando más se dan en los discos. Ándale. Y el reencuentro. Entonces tu mamá, Omar, te dice mi mamá que le mande saludos. Sí, sí. O sea, por eso está chido haciendo. Dice mi mamá que le mande saludos. Ah, sí. Se me había olvidado. Ay, mamá. Está bueno. No, pero pues ahí está. Ok. Está chido. ¿Fue transmisión en Instagram? Sí, también. Es bien tremendísima. Movida. Es movida. ¿Tú sí pediste permiso para venir para que voltee la cámara o no? Mándeme. ¿No? No. Ah, bueno, entonces no. Es que lo voy a preguntar porque si no, luego... Ay, no me voy a salir. Y chin, y ahí voy. Oigan, amigos, muchas gracias. Cada uno les va a decir algo aquí solito. Ey, visite nuestra página, síganos, vean nuestros videos. Poco, mucho, pero hace la diferencia. Ya. Vanda, escúchenos, les va a gustar. Gracias. Y no me coronen todo. Por favor. Por favor. Por eso no lo tienes en el lugar. Ya me lo traigan el lunes. Te toca. Bueno, pues este, no tenemos ningún evento ahorita en puerta para Ciudad de México, pero en cuanto tengamos ya algo en forma, los subimos a las plataformas, estén ahí al pendiente. Vienen cosas muy, muy buenas. De verdad, les va a gustar. Ya. Gracias. Ellos son y seguirán siendo gris aquí en Fusión Rock. Radio Villas. Gracias. Adiós. Para el rojo. Finaliza.